¡Mirá, chilejón! ¡Mirá, chilejón! Esta semana, un informe especial sobre el rock latino, David Byrne y su colección de música afroperuana. Las distintas caras de Drew Barrymore y White Zombie, una banda de cómic rock. Tú lo verás primero en Semana Rock de MTV. Cada viernes a las 8, México, 23 horas, Buenos Aires. Solo en MTV. ¡Mirá, chilejón!